¿Qué es la economía digital? Esa es la propuesta que estamos haciendo, nosotros debemos premiar todas aquellas iniciativas que permitan que los usuarios tengan y puedan tener el mayor nivel de apropiación, tengan el mayor nivel de acceso, obviamente hay retos muy grandes, como lo mencionaba, la coyuntura económica y obviamente aspectos regulatorios que deben superarse lo más pronto posible para que se pueda desarrollar el mercado con los niveles de competencia adecuados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!